Cristal, buenas noches. Mientras en México estamos en este punto, en el inicio de las reaperturas, en Estados Unidos ya existe preocupación si las reaperturas no fueron precipitadas. Y es que vamos a ver estos tres casos en particular. Arizona reabrió hace un mes, apenas ese día registró 462 nuevos contagios. Hoy reportó más de 1,800 y está por llegar a 50,000 en total. En el caso de Texas, también subieron los contagios. Ciro fue de los primeros estados en reabrirlo. Hizo el primero de mayo, día que tuvo 1,270 casos y tan solo hoy reportó 3,129. Ya supera los 96,000 contagios. Por último, está Florida, el 5 de mayo, día que inició su reapertura, reportaron 542 casos. Y fueron reaperturas graduales. Y fueron graduales, exacto. No es que ese día se haya abierto todo. Y mira cómo ha subido. Hoy subió a 5 veces prácticamente. 2,610 nuevos contagios, más de 82,000. En total, el gobernador Ron DeSantis dijo que no hay planes para volver al aislamiento. En Florida ya reabrieron restaurantes, playas, gimnasios, cines y bares. ¡Gracias!